¡Suscríbete! 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 Escuchar a las 10 de la mañana en este mundo postmoderno y progresista, en televisión abierta, a las 10, 11 de la mañana, no sé qué hora es, en televisión abierta, un tema Bonjour Mamá, hecho en guitarra, y que todos lo escuchen, estamos en un lugar en el mundo. Estamos en un lugar en el mundo. Bienvenidos a este lugar en el mundo. Bienvenidos. No, no se suele ver, gracias. Llegaste y estábamos hablando de libros. Sí, sí. Exactamente. Veá vos, y se escucha, y se ve, y entonces... Y no nos levanta, ni seguimos. Y se espera. De todos modos, tiene una voz cautivante la rubia, ¿no? Y quedó Miguel Miguel quedó agachado. Quedó pistoneando. Esa le pasa, son como dos metros de caliente que tiene la rubia. Pero sé que tiene chicos. Quedó pistoneando. Bueno, vos tenés linda voz también. Muchas gracias. Y no tiene chicos. El rollo va agarrando de todos lados. Por no te vienes, Vicky Amonde, ¿eh? Acá estamos en el mismo equipo. No, para aclarar a la gente, está recién divorciado, así que le tira... Está tiroteando, lo que es... No, no tiene nada en la vida de humedad, si le soltaban la cadena y empezó a correr con esa metralleta. Quiere ganar tiempo, ¿me entendés? Y cuando te quedás solo, entras a... Otra vez agarrás el serbenque y entras a... O sea que esta reunión puede tener mucho de terapéutico. Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que cuando... ¿Tienes algún libro para recomendar? Lo que pasa es que la chica cuando él agarra y le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? La piba agarra y dice, mi mamá tiene una foto con usted. Mi mamá cuando era chica, tiene una foto con usted. Y ahí se pudrió todo. Y ahí le asonaba. Y anoche también, ¿dónde fue? La azafata, la azafata, Miguel. La invitaste, estaba ocupada. Y acá, 20 años, estaba ocupada la chica. Lo que pasa es que no sé cuántos viajes tengo, Rafa. Pero bueno, pero uno lo intenta. Porque él sigue haciendo como si tuviera 30 años, ¿viste? Como cuando uno agarra y se vuelve a encontrar con los vagos en la secundaria. Que dice, que están hecho mierda, ¿viste? Porque uno no tiene espejo, ¿viste? Claro, claro. ¿Qué te pasó? Claro, entonces él hace lo mismo. Escuchame una cosa. ¿Querés ir a ver Mirachi? Es el mismo cuento que hacíamos hace 40 años. Cuando alguna azafata agarra y dice, sí, que ahí vamos a ir un montón de amigas. No, pero lo hice de corazón. No hice de corazón, aparte estaba divino. Igual, perdón, pero no es lo mismo que para todos los demás. Porque ustedes son públicos, tienen que mantener una cierta línea. Nosotros no, si hay algo que carecemos de esa línea. No, bueno, pero cierta prolijidad, el pelo bien cortado. Nosotros no, por un poco de amor nos arrastramos. Cruzan la línea, cruzan la línea precisamente. Mira, esta alfombra me hace recordar. ¿A qué? Cuando fuimos la primera vez a la Bulash, que era la primera vez que hacíamos un vuelo en avión. Pues pará, pueblo, ciudad ahora, progresista del sur del provincia de Córdoba, Argentina. Y nosotros éramos tres negros crotos de Santa Fe. Y la primera vez que veíamos una alfombra como esta. Que era moquete, era una alfombra, era moquete. Era la alfombra, era como la de los pelos más grandes. Yo te cuento, yo sigo, cuando estoy en pata, sigo caminando con los dedos para arriba porque me congelaba las patas en mi casa. Sí, cuando esa vez pisamos esa alfombra, con el chino nos arrastramos como perros. ¿Dormiste en la alfombra? No, nos tiramos porque yo no podía creer. Era un lagarto, vos sabés que nos poníamos, estábamos todos... ¿Y había unido? Para estos tres vagos, pisar una alfombra con la vista... ¿Y se acostumbraron después? Hoy ya, hoy ya hemos pisado varias. ¿Por eso? ¿Se acostumbraron después a la alfombra? ¿Eh? ¿Se acostumbraron después a la alfombra? Sí, de un poquito. ¿O volviste a levantar los deditos? ¿En algún momento en tu día volviste a levantar los deditos caminando en algún piso feo? No, pero como recién hablábamos, cuando hablábamos de los discos, uno vuelve a esos lugares y hay cosas que te disparan, viste, decís, mirá, esto le disparó. Esto me recordó eso. El que no tiene corazón tiene un teléfono público, me da corazón que le hace acordar a eso. Pero ahora tiene alfombra. Y ahora tiene alfombra. No, no tengo alfombra. No tengo alfombra. Madera. No, no me gustan alfombra. Bueno, este, después de muchos años, de muchos años de recorrer escenarios en distintas partes de Argentina, el continente, el mundo, ¿eh? Hubo un parate de los Midachi y después hubo otro, un reencuentro cuando se decía que se llevaban mal, que esto que lo otro. Más allá de que ya han aclarado, todas esas cosas. El desafío artístico. Pues yo me lo juro, ¿no? Ustedes arriba del escenario se muestran como un bloque que se ensambla bien, se llevan bien, se coordinan bien. ¿Cómo es la decisión de la apuesta del espectáculo, del armado del espectáculo? ¿Recaen algunos en particular? ¿Es tipo cooperativa? ¿Todos opinan? Somos como un tetrix, nosotros somos, hay tantos de partidos, si me permiten, somos como, nosotros somos asesinos profesionales. Sí, ¿no? Digo, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, tocamos de primera, lo único que nos falla a esos campeones mundiales del 86 que alguna vez fuimos, parafraseando al fútbol, es que ahora el cuerpo no nos da, digamos, la cabeza llega y el cuerpo no. Yo soy el que mejor está ahí, lo tres, boludo. Pero después lo demás, nosotros sabemos qué es lo que tiene que hacer uno, qué es lo que tiene que hacer el otro. Mirá, el otro día en el ópera hay dos mil butacas, ¿no? Todos los días llenos. Y estábamos haciendo tres viejas, que son tres hermanastras de una de ceniciente, no sé qué mierda, ceniciente, ¿cómo se llama? Ceniciente y las dos. Y entonces, se descompone uno, médico, médico, médico. De verdad, un tipo ahí, una mujer arriba en la última fila se desmayó. Se había ido allá y se descompensó, viste. Y paramos, se paró, quedamos así, subió, había una ambulancia, subió el médico, pa, 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 la baja, todo callado, ¿qué pasó? 15 minutos estuvimos. Sí, así. Y la mina hizo así, y nadie, ninguno, ni nos miramos, ¿eh? Y la mina pasaron así, se fueron con la médica así, todo bien, el acomodador dijo, todo bien. Y yo, ¡guá, ja, 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 ja! Y después me quedé pensando. Yo arranqué gritando. Qué tarado, que yo como si, viste, así corté y después damos play de nuevo y le dimos de nuevo. Y acá no pasó nada. Digo, eso habla de que estamos muy compenetrados y que lo tenemos muy enganchado esto. ¿Quién es el más mañero de los tres? Porque seguro algunos mañan tienen. Qué mañero. Y maña esa de, no, a mí me gusta que esto esté acá y no acá. Y frutas exóticas. Y quiero las frutas exóticas. El culo seco es ese, todas pelirrojas, las quiero todas pelirrojas. Yo tengo mis cábalas, todos los días pruebo sonido, canto mis cuatro o cinco salsas de Vlad, de algunas que me gustan. Algo del Fata también. Algo del Fata también. Ahora me va a hacer un temita del Fata para usar acá en el show de acá. Uno que dice Lola, pero le voy a decir que ponga Tota, entonces ahora me lo va a modificar con Tota para usarlo y promocionarlo a él de paso. Fabuloso. Está bueno. Claro. Después bajo y nos tomamos unos mates con el tarado y con el chino. Por eso no son maña. Lo están matando. Estamos hablando de maña. Lo que pasa es que él es muy ennegador. Lo tomás un matizero de maña. Él no hace análisis. Él fue una sola vez de análisis y dijo, me dio de alta. ¿Me entendés? O sea que él es muy negador. Tenés que esperar un tiempo que te largue algo. Estamos hablando de maña, no de cosas. No, 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 no. De vicios, Miguel. No tengo maña, no, no. Le ponemos, si es algo que nos destaca, que le ponemos la vida en el escenario en cada función. Sí, sí. Algo que no he aprendido en los 34 años es a cancherear. Eso es, en el buen sentido de la palabra te digo, tenemos dos funciones y por ahí nos desgastamos la primera y la segunda terminamos reventados. Bueno, yo te voy a hablar de maña, que es lo que la pregunta tuya todavía no ha sido compensada. Pero con la maña de ti. ¿Tuyo o de mi de ellos? Sí, que no, no entiendo. No entiendo, no entiendo. Sí. Por ejemplo, se pone muy mal con la ropa de la Tota cuando no le queda o cuando no te hacen la ropa que vos querés, con la cual te sentís cómodo. Y es una maña que yo comparto también con él porque un día yo hacía Lili Zulio, era un astróloga, ¿te acordás? Que hablaba, eh, me voy a contener ya de estar aquí ahora. Y entonces me había olvidado de un arito y casi no salgo. Porque te mataba el arito. Sí. Pero muy de... Es raro, ¿no? Pero me parece que me faltaba algo. Y esas mañas que uno tiene con el laburo y... Bueno, el vestuarista no había preparado una ropa para el debut y el día antes, cuando nos mostró la ropa, tirá todo esto a la basura porque es una porquería. Sí, sí. Y luego no sabía dónde meterse y cambiamos toda la ropa ahí de un día para otro. Sí. Bueno, no era tan así, Miguel. Habíamos grabado todo antes. Sí, pero los trajes que nos había hecho... Nosotros habíamos engordado también un poquito. Eso. No, él lo toma tres meses antes. Y con los problemas morales que tienen las personas de 60 años, este... Por ahí retenemos líquido. Este... Y los cancanes... El cancan... Nosotros usamos unas panty, unos cancanes que son... Antes los traíamos de afuera. Que son las que usaban las azafatas. La imagen me lo trae en cancanes. No, no es una vergüenza. No, no entiendo qué me estás queriendo decir. Cancanes nada más. No, no sé. No, no sé. Me estoy imaginando eso. Él no te contestó y yo te pongo mi corazón en la mesa y voy a agarrarle y así así. No debe haber... Es un cantón para la circulación. No debe haber muchos artistas que muestren el culo a los 60 años. Con Slim, ¿no? No gratis. Ah, no, sí. No, no, no. No. Pero... Pero hay que jugársela. Y bueno, pero de todos modos lo nuestro es el humor. Se deben a su público. Bueno, no. Yo me preguntaba. Ahora se habla mucho del concepto de viralizar. Yo me acuerdo que el día que apareció Midachi en Susana Jiménez haciendo Locomía y Miguel haciendo el Pablito Ruiz, los vecinos se llamaban por teléfono. ¿Estás viendo el 4? ¿Estás viendo a Susana? Mirá, hay uno que está haciendo el Pablito Ruiz. Ahora eso se ha vuelto inmediato. ¿Cómo se llevan ustedes con el ejercicio del humor en tiempos donde todo es inmediato, donde todo se comparte, donde, por ejemplo, esta actuación que estábamos viendo capaz que es el registro de alguien del público? Es una complicación ahora. La verdad, cuando vos tenés que promocionar el espectáculo, antes ponías afiche y decía programa de televisión, programa de radio, y se terminaba ahí. Hoy las redes es un tema, esa inmediatez y esa comunicación que todo el mundo hable, que todo el mundo opina, no sabés quién es ese todo el mundo. Por eso Dadi hace el monólogo de eso, ¿no? ¿Quién es la gente que habla? Dicen que tú dices la gente, la gente. La gente en la calle me para y me... ¿Qué gente? Empecemos a identificar a la gente. Si no decimos, la gente quiere que tal venga la selección. ¿Qué gente? Catorce periodistas deportivos, viste que decimos la gente e involucramos un montón de gente que no... capaz que son ocho. A la gente le encantó el programa de hoy a la mañana. ¿A quién? ¿Cuánto están mirando ahora? Miles de personas. Entonces tenés un problema... Ocho millones, bien. Tenés un problema grave, lo cual hace bien para algunas cosas, específicamente para los jóvenes. Nosotros nos están viniendo a ver muchos chicos de 20 años que nos descubrieron a través de Internet. Exactamente, no es la televisión. Y entonces, por ese lado decís, bueno, qué bueno, qué fresco que es. Y por otro lado decís, ¿cómo hacés para captar más gente? O bueno, masificar, porque Midachi es un espectáculo masivo, popular. Y nos estamos llevando a ese tipo de sorpresa que los padres vienen con los hijos, pero los jóvenes que vienen con pareja de 20 años decís, ¿y dónde nos viste? Pero de todas maneras, es una batalla que estamos dando, y esto me pongo muy filosófico ahora, volviendo a lo que decía la chica del casé y todo esto, esta batalla de no entregar, de no volverse así. Y no digo que sea tonto por esto de las redes sociales, pero esto de volver a la fuente. La otra vez una vieja me decía, mirá cómo estaremos en este mundo que extrañamos vivir como hace 40 años. Y es verdad, todos los conceptos que vos... Todas las canciones que se han reversionado, son canciones de los 70. So, 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 this magic, no. Todas son canciones de los 70. Todas las canciones que cantan en Disney, la que canta Soy Luna, y qué sé yo, son canciones de los abuelos de la nada, son canciones... No, no, vos que querés hacer algo nuevo, y siempre tiene algo de viejo. Y vos querés hablar, y como mi papá decía, la frase que decimos todos, decimos frases de nuestros abuelos. Me pongo un chupado de gas y me parece más temprano, si la limón es grande hasta el salto de confía. ¿Qué pasó con todo esto de las redes sociales? Nadie ha hecho un aporte nuevo. Todo tiene que ver con algo de hace 40, 50 años atrás. ¿Y qué pasó con la reinvención o reformación de los midaches? Digo, porque yo tengo VHS de los midaches en mi casa. Y ustedes cuando ven a los VHS, porque capaz que... Pero una, mirá, por ejemplo... Yo lo alquilaba, este lo iba a alquilar, sábado por medio. Mirá, mirá, que es joven era. Ese es mi hermano. Para, por eso, cuando ven estas cosas que... Bueno, mirá lo que hacíamos para hacernos conocernos, mirá el cartel de midache atrás. Bueno, era toda estrategia, sí, para hacerlo, pero en realidad... Contra la luz, mirá esa luz. ¿Le dan valor al contenido artístico que ofrecían hace, no sé, algunas décadas atrás? Sí, claro, yo le doy valor porque, además, tenías que... Digamos, yo hablo de la parte tecnológica, ¿no? Hasta el 96 era todo analógico. No había mucha producción y era costosa. Los móviles, las luces, lo que vos decís atrás que había. Un cartel que le poníamos las luces, esas lucecitas de... De la paredita. Exactamente. Después hubo un cambio y por eso Midachi Kingdom tiene toda una película con mapping. Siempre hemos tratado de estar a ese nivel tecnológico para que casualmente la juventud no esté tan apartada de esas cosas. Después nosotros, por esencia, no hemos perdido. Pero Daddy hace su monólogo y grafica la historia de la gente grande y las cosas que están ocurriendo ahora. Miguel sigue haciendo las mismas imitaciones, con las mismas calidades. Pero bueno, tratamos... ¿No cambió la forma de comunicar? ¿El chiste, la historia? ¿Eso no cambió si es el igual? Me parece que la televisión también, antes no se podía decir una mala palabra. Hoy la televisión se ha desgastado. Tampoco vos podés venirte para atrás. El lenguaje es mucho más directo. También hay más sensores de las malas palabras ahora, tanto arriba del escenario como en televisión. Digo, la condena a veces es más rápida cuando tirás algo que... Ah, no, no, no. No, no, claro, claro. No hay esa respuesta. Olvidante, o tenés que tener seguridad para decirlo. No, pero hay que tener espaldas. No, claro. Quiero decirlo un poco tarde pero no llega. La censura casi... Digo, el INADI es el Instituto de la Discriminación en Argentina. Imagina, nosotros, las palabras que siempre dijimos hace 40 años con respeto y con la ingenuidad con la que se decían y nos tratábamos con los judíos, con a mi hermana cuando le decía la chancha y todo eso, yo me sigo expresando igual porque en este, insisto, en este mundo progresista que se vive, el artista popular, cuando le ponen mucho filtro a la cabeza, porque si no digo esto, pues yo digo puto. Políticamente. Agarrás y perdés espontaneidad y se te seca el corazón y ya no hay más negocio. O'Higgins con eso. O sea que uno tiene que expresarse popularmente, directamente, como siempre se ha expresado, que ha sido la clientela que uno ha tenido. ¿Y qué es lo que más se ríe la gente? ¿De cuando te metés con ese tipo de humor o cuando te metés con el foal o con los políticos? No, porque depende cómo lo decís. Una cosa es decirlo del humor, de causar gracia, que es la intención nuestra a tratar de decirlo de otra forma. Entonces nosotros lo hacemos muy tranquilo, creo que hay una exageración también de todos estos temas, que le han dado un tinte ahí medio hipócrita, bastante hipócrita, cuando todos nos seguimos manejando en la sobremesa, en la charla de amigo, en un bar, de la misma forma y nos reímos de las mismas cosas. Entonces es que depende cómo lo decís. Nosotros lo seguimos diciendo desde el lado del humor. Nosotros lo tenemos que hacer reír, estamos dos horas intentando sacarle risa, carcajadas, aplausos a la gente. Y hacemos todas, tenemos un abanico de cosas y arremetemos con cualquiera de esas posibilidades que tenemos. Y creo que también la cancha de estos 34 años de carrera te permite en cuando vos podés meter una palabra tranquila u otra, o se rió una vieja allá, ¡ah, la gallina! Ponete un huevo también allá. Si vos lo querés interpretar como, ¡uh, mirá cómo le agredieron a la mujer porque se rió así! Una pavada, ¿no? Así que nosotros estamos muy tranquilos con eso y sobre todo con este que es el más zarpado de los tres. Pero vos, que estás atrás... Mirá, ustedes acá tienen un humorista que se llama, un pelado, Cucuzú. 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 Bueno, Cucuzú. Artista de cargador. Cucuzú es un asesino profesional. Cucuzú no le tiembla la mano cuando tiene que decir lo que tiene que decir. No tiene filtro en la cabeza. Y uno intenta también hacer eso. Digo, si vos viene la palabra y vas a decir, ¡uy, lo digo así! Y te quedás ahí a la mitad, lo dijiste así como disimular un pedo, ¿me entiendes? Entonces tenés que agarrar, ir con todo y tener espalda para bancártelo también. Producción en vivo, qué hábil declarante sería Cucuzú. ¿Cómo no? Un espacio que tenemos, echar la mano a mano, anotame eso, Cucuzú. Gracias, Dani. Muchachos, se están llegando a algunas preguntas de la gente. De la gente. ¿Viste? La gente que nos sigue. Identifiquemos la gente. Decirle el nombre, decirle el nombre. Teresita. Teresita. Voy a elegir a Teresita porque... Teresita la mangamos. ¿Quiere saber si hay alguna posibilidad que hagan algún show en el interior del país? Ojalá. Acá de Uruguay. Yo con el Daddy Man que vine cien veces al metro y hice el Palacio Peñarol y vine a todos y hice dos veces Paysandú, la fiesta de la cerveza y se salta a Nueva Alves y a Mercedes. Anduve por todos lados. La idea, sí, que claro, que es este... No te dejan entrar más a los lugares. ¿Querés decir eso? No, no, no. Muy por el contrario, no. Pero la idea, sí, es hacer. A nosotros nos va muy bien acá. Hay como una empatía, ¿viste? Nos pasa con Córdoba, por ejemplo. La gente creía que nosotros éramos cordobeses porque nuestro primer éxito fue en Córdoba, en Carlos Pá. Y tenemos empatía con Córdoba. Y como acá con Uruguay nos pasa lo mismo. Así que ojalá... ¿Tiene que es muy diferente el público de acá, al público porteño, por ejemplo? Al porteño, sí. Al santafesino, al entrerriano, no. ¿No? Y al porteño, sí. ¿Y el espectáculo es el mismo? Es el mismo. Es el mismo. Es obvio. Se ríen con cosas distintas. No, no, no. Muchos uruguayos van al teatro a conocer. No, no, no. ¿Estás vacaciones? La parte de la compañía uruguaya, allá, impresionante. Sí, claro. Así que, productor, en el interior... No hay diferencia. Sí, sí, vamos a ir al interior. Seguramente, a lo mejor no este año, pero quizás el año que viene, sí. Hay situaciones también de la realidad, cuestiones que ocurren en el mundo a diario, que a veces a uno le cuesta diferenciar, ¿o esto joda o es de verdad? Está pasando. Y yo de estar atento a las noticias del día para meterlas, para meter los bolitos, ¿no? No, nosotros... Sí, salvo alguna cosita, lo de Janine, que yo... Pero si no, no... No, no, no... A ver... Nunca salimos de donde... De lo que espera la gente nosotros. O sea, nosotros estamos para hacer ríe a la gente. Digamos, no, 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 no es para nosotros lo que hacemos. Así que, en ese sentido, somos muy de pegarle puntina al arco, ¿viste? Sí, aparte, en el transcurso de tantos años, han crecido los personajes nuestros. Hemos casi dejado las imitaciones y cada personaje, como Mercedes, Drácula, han crecido por sí mismos. Entonces ya tienen protagonismo y tienen una forma de llegar al público, una forma de hacer los monólogos, lo cual la gente también lo espera y eso hace que uno no se vaya a otro lado ni diga cualquier cosa. Tienen cuatro décadas laburando junto arriba de un escenario, casi cuatro décadas. Habrán juntado un anecdotario de aquellos. Recién contaba Luna, por ejemplo, que pudo haber sido una de tantas, la de la espectadora que se compuso. Sí, claro. Sí, ¿cómo está la señora? ¿Está bien? Pues un día se nos ahogó con pororó. Bueno, ahí va, yo apelaba... Como que paró la función, se había reído, se le fue el pororó y ya le pegaban trompada de todos lados a la vieja. ¿A qué van con pororó, a comer pororó? Sí, y se atragantan. O la que estaba embarazada que casi rompió bolsa ahí, que se empezó a reír. Era un infarto. Yo me acuerdo de una, ¿te acordás cuando estábamos en Merlo? Estaba el teatro repleto, inclusive había silla. ¿La caída de cosas? No, había silla en los pasillos. Entonces empezamos la función y llega una persona que estaba un poquito tomada. Sí, no. Entonces no encontraba la silla y empezamos a bailar el primer tema. Estábamos cantando la primera canción y se le va al chino. Y sube, ¿no? Sube al escenario. ¿Te borra? ¿Sube? Sí, en esa época no había esto que tiene el brazo, no había seguridad, no había nada. Y iba pasando por cada uno y se agarra y le dice, no tengo dónde sentarme. Y nosotros bailando. Y él, no tengo dónde sentarme, le decía al tipo con un papelito así. Y nadie no le da pelota, va a Miguel, Miguelito, no tengo dónde sentarme. Y así pasó con los tres hasta que lo agarró un asistente y lo acomodó. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, después cien de esas de accidentes. Un día el chino se pegó con un fierro en Terma de Río Hondo. En Terma de Río Hondo. Yo entraba, ellos dos cantábamos, él se iba, entraba yo solo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Fuerte el aplauso. Y ahora sí, fuerte el aplauso para el chino Volpato en el momento que hacíamos los dúos. Los Visconti, los hermanos Cuesta y los cantores de Varela. El chino Volpato, el chino Volpato no venía. Bueno, ya va a venir, ya va a venir, viste como no sabés qué mierda va a decir. Ya va a venir el chino Volpato, así que aguanten un poquito ya, ahora sí. Bueno, pará, cortá acá, hacemos como en la serie, hacemos cambio de escena. A todo esto yo me estaba vistiendo, sacando Lili Julio y viene un cambiador nuestro y le dicen, el chino, el chino está saliendo sangre, tiene todo partido así, y es así, y tiene sangre. Y yo, así, así, pintándome, viste, digo, agarra un bodoque de algodón y me velo en coso y... No, hay que parar la función. Le digo, no podemos volver más, más río hondo. Claro. Que era lejísimo. Me eché la pelota, está en toda la entrada vendida. Acá no me tienen que hacer una cesárea para sacar. Entonces, le metieron ahí, le metieron un cosa así, salió con una cinta, viste, de esas jonfles. Era una asquerosidad, era... Bueno, entonces, y ahora se ve el chino y yo que estaba ahí y veo con una cosa así, chorreando sangre acá. Sabía par... Por supuesto que después, ¿qué te pasó? ¿Qué más? Empiezas a joder. Me pasa que había, en el número anterior, que casualmente, Daddy, ¿qué es lo que hacía que dijiste vos, el tonjón? Entonces, hay un apagón y yo tenía que salir y veo una luz, pero cuando estás en gira, arman los cuadriláteros sobre el escenario. De luces, y yo apunto la luz. Y estaba el... ¿Vos viste la luz? No, la barra esta de hierro, y me la pego así, caigo sentado, y empiezo a sentir, en el oscuro, algo húmedo. Y llego, y le digo, muchacho, se sorprendió. Y cayó, me decía, ¿cuándo vamos a volver acá? Y mil entradas vendidas, dale. ¿Viste? Le da una ayuda bárbaro del equipo. Después hacía Madonna, escuchá, hacía Madonna. No, pará, pará, remato esa función de Ricardo. No se reía nadie. No, en termo. Muy traje de termo, en termo, en termo, arriondo, ahí en termo. Claro, estaban todo el día en las piletas de agua hirviendo. Ah, van todos los viejos. Y los huevos así arriba con el agua hirviendo, y qué miércoles, se sientan y hacen... Claro, cuando termina la función, digo, ¿qué función chata? Como la esterma de arapena. No provocamos, no habíamos provocado lo que pasa en todo el día. Todos viendo la sierra. Están todos polillanos. ¿Ellos se ríen cuando se rompió la cabeza nada más? En Río Tercero, yo hacía Madonna, la Isla Bonita, con dos bailarinas. Y ya teníamos una coreografía, y el chino hacía, el español ese que cantaba. Can, 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 can. Entonces, yo salgo y yo no veía bien. Bueno, ahora me operé. Pero no veía bien, tenía un oscuro de botella, que ahí la gente lo puede ver. Y entonces yo te miraba así, así a la gente. Y cuando tenía que mirar para mirar, te miraba así. Y largaba de espalda. Y largaba de espalda. Entonces, me meto atrás y empiezo a... Y suben los bailarines y no la ven. Yo me había metido atrás de un... No la ven. Esas esterillas que son para filmar, para proyectar. Que son con ese granulado, ¿viste? De la pantalla. De cine. Como pasaba un poquito de luz, yo vi luz y me mandé ahí. Pero me metí atrás de la pantalla. Y entonces venía el bailarín que estaba tentado y me decía... Salí, boludo. Salí, acá. Vení, te venía... Vení para acá. Salí. Y yo estaba en el camarín y me dice... Nadie desapareció, no quiere salir. ¿Cómo nadie desapareció? El padre empezaba atrás de la pantalla. Estaba atrás de la pantalla, bailando. Juan San Pedro, Juan San Pedro. Agua, estoy en la pantalla. Como verán, me toca trabajar con dos plomos. Bueno, parte de... Este se rompe la cabeza. Este baila atrás de... Bueno, lo van a poder disfrutar aquí en Enlandia. En agosto próximo. Las entradas están en mente en Red UTS. Han tenido que agregar funciones. Sí, la primera, mirá, ahí está. De nuevo al 13 de agosto, Enlandia. Enlandia. Allí, y después del 17 al 19 de agosto. Con Midachi Kingdom. Es un lugar grande, Enlandia. Pero la verdad, el ritmo de las entradas es... Apúrese. Impresionante, así que se me apuran para ir a ver entonces esta nueva versión de los Midachi. Nos vamos bailando. Se venís en serio esto. ¿Cómo bailar? ¿Cómo bailar? ¿Cómo bailar? Mira, lo profesional que es, Miguel, que va, pregunta, ¿la alfombra de qué color es? Y trae los zapatos del mismo tono que la alfombra. ¡Bien, bien, bien! El tipo está despegado, ¿eh? En ese sentido. ¿A qué sentido? Impresiones, no falto. Fuerte el aplauso para David Uribe, a Miguel del Cel. ¡Bravo! Midachi estuvo un buen día Uruguay. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Nos vamos, nos vamos. Por la mañana, ocho, seis, ¿eh? Poné la camiseta, poné la música, a ver. Chao, chao.